Me despierta y yo primero llamo y ver si me explíces Anoche te dejo un mensaje pero no lo leíste Yo comprendo que tú no quieres saber más de mí Dicen que te perdí, te perdí Y yo no aguanto Otra noche sin ti Otra noche sin ti Me duele tanto Otra noche sin ti Otra noche sin ti Otro día que me despierto Y en mi cama no estás Y una vez que me sirve el caos Si lo que yo quiero no se compra De noche mi sombra te enumbra Baja del orgullo quiero verte De gente loco tú me tienes impaciente De mis errores yo soy consciente Pero los cobardes están vincientes Tengo que aceptar la realidad de no tenerte Aunque pensé que me llegaron a ponerte El que menos pensé fue que a ti te robó el corazón No es posible que lo haces con el malo No es posible que lo haces con el malo hace esta canción Y yo no aguanto Otra noche sin ti Otra noche sin ti Me duele tanto Otra noche sin ti Otra noche sin ti No ya ya ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!